Pues a nosotros nos encanta empezar la semana con el pie derecho y por eso aquí está nuestra queridísima Jen. ¡Jen, Jen, bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Jen? Muy bien, Midori. ¿Y tú? Muy contenta. Aparte nos traes una sopa deliciosa, Jardín del Edén. A mí me encanta esa sopa. Es una de mis predilectas. Espero que a ti te guste. No, bueno. Ya vi los ingredientes. ¿Cómo no me va a gustar si soy muy, muy, muy fan de toda la verdurita? Porque, como bien dice tu libro, es rico en fibra. Exactamente. Y esa es una de esas sopas que, por la variedad de verduras que tiene, es esencial para la familia. Entonces, espero que les gusten tanto como nosotros en Selecciones nos encanta esa sopa del Edén. ¡Ay, así es! La verdad es que está deliciosa. Levan los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Vamos a utilizar... Una taza y un cuarto de agua hirviendo. Un cubo de consomé de verduras o dos cucharadas de su sanador de verduras en polvo. Cuatro tazas de jugo de tomate natural. Dos dientes de ajo machacados. Cuatro cebollitas de cambrai finamente picadas. Una papa grande en cubos. Una zanahoria grande en cubos. Una taza de ramitos pequeños de brócolis congelados. Una taza de col picada gruesa. Media taza de jotes congelados. Ocho ramitas grandes de albahaca fresca fileteada. Sal y pimienta. Pues ahí vamos a poner aquí en nuestro sartén. Es que son recetas muy sencillas. No, y creo que es uno de esos comentarios y temas que siempre estamos hablando tuyodores de que a veces pensamos que cocinar saludable es muy difícil o que es solamente comer puras ensaladas. O que es carísimo. Oye, ahí te va. Le voy a poner agua. También me voy a regresar al fuego. Le voy a poner el cubito de sazonador de verduras. Mirando estos ricos ingredientes, vemos y mira ahora el caldo de jitomate que le estamos echando. Es honestamente, es una de esas sopas que, bueno, si queremos asegurarnos que comemos la verdura de un día en una porción, pues aquí está. No, por supuesto. Aparte de la otra es que agregas aquí, aparte de la fibra. Es que la fibra es básica. O sea, la fibra tiene que entrar al organismo porque es nuestro primer sistema de defensa para bajar de peso. Porque eso ayuda a que no pasen los carbohidratos de trancazo al organismo. No se hagan azúcar, así luego, luego, la insulina. Todo y nos quita el hambre. Nos llena de una forma que tomar una tacita de esta sopa es mucho más, como decir, barato, calóricamente hablando. Aquí vamos a agregarle la papa. Vamos a ponerle la zanahoria. Ahí va. También le vamos a agregar los cecotes. Uy, ve qué delicia. O sea, por Dios. La col. La col. Que a mí no sé todo ahora. A mí siempre estoy buscando recetas que llevan la col porque la col es un alimento buenísimo. Pero a mí me cuesta porque no hay muchas recetas. Es difícil encontrar recetas que llevan col. De verdad que sí. Y es un gran alimento. Ahí la vemos muy inocente. Ya y sí. No, no, no. No saben lo que hace nuestro organismo. Como maravillas. Le vamos a agregar el brócoli, que es otro súper ingrediente. Vamos a agregarle el albahaca. Y la vamos a azonar con un poco de sal y de pimienta. Y nada más hay que dejar que hierva. Así es de fácil, ¿eh? Un poco de sal y de pimienta. Oye, Jen, por favor, dinos. Porque habrá mucha gente en casa que ya está ansiosa por saber dónde podemos conseguir este libro rico en fibra. ¿Qué hacemos? Mira, este es uno de los nuevos libros que tenemos en selecciones Reader's Digest. Es el libro justamente titulado Rico en Fibra. Son recetas de cocina. Todas tienen, son un alto contenido de fibras. Entonces, hay desayunos, comidas, sopas como esta, hasta postres, si te lo puedes creer, ricos en fibra. ¿De verdad? Sí, para todos nosotros que queremos igual siempre cuidar lo que estamos comiendo, que queremos darle a nuestras familias comidas sanas, saludables, pero rápidas y económicas, pues aquí está este libro. Ay, pues ahí está. De verdad, visítenlo, más bien visiten la página, compren el libro. De hecho, cómprense. Todos están buenísimos y vivan con una alimentación sana. Reader's Digest lo pone a su disposición para que se les faciliten este tipo de comidas. Esta sopa está buenísima. Sí, este libro está dispuesto, está en selecciones.com, es donde lo podemos ordenar si tienen más interés y también podemos compartir ideas sobre las recetas que vemos, no solamente en este libro, pero en todos los libros de Reader's Digest. Claro, ahí hay un foro padrísimo, divertidísimo, donde ustedes pueden aportar y pueden recibir muchísima información. Llévense el libro, selecciones.com, visiten la página, opinen, compren, está padrísimo. Vámonos, un corte de mi querida Jen, muchísimas gracias. Gracias a ti, Doris. Vámonos, un corte de reglas, estamos comidas. ¡Gracias!